a día de hoy existen muchos emuladores los más conocidos son como que si el blue stacks nox player memo entre otros más sin embargo estos mismos si lo llega a ejecutar en una pc de bajos recursos o gama baja no tendremos una experiencia muy buena para disfrutar de estos y las funciones que nos otorga pero en este vídeo veremos el mejor emulador para este tipo de computadoras antes de empezar con el vídeo te invito a dejar tu like y comentario y bien cuál es este emulador el emulador es ni más ni menos el d player que si no lo conocía es un emulador de android ligero que se centra en el rendimiento de los juegos con android 7.1 presenta la variedad habitual de funciones orientadas al jugador incluidos buenos controles de mapeo de teclado múltiples instancias macros altos fps y soporte gráfico es compatible con muchísimos juegos incluidos epic 7 class of clans arc nike y muchos otros este es uno de los pocos simuladores que reciben actualizaciones activas para mejorar la compatibilidad que por cierto en las últimas versiones el de player o el de player ha optimizado la fluidez de free fire y otros juegos además de eso el y player también es un emulador completo para usar tick tock instagram y otras aplicaciones populares como ha prestado un poco de diseño de blue stacks pero en realidad eso no es muy malo este emulador es muy bueno que consume muy pocos recursos entonces vamos al vídeo y a ver cómo descargarlo para poder descargar este emulador vamos a abrir nuestro navegador google chrome el que tengamos en la barra de búsqueda vamos a escribir el de player emulador y vamos a seleccionar la primera página que es la página oficial y pues cuando ya nos cargue la página vamos a darle clic al botón amarillo que dice descargar el de player pues vamos a darle clic aquí y pues como vemos ya se descargará automáticamente el emulador suele quedarle aquí iniciar descarga y ya estaríamos listo vamos a abrir el setup ok vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador y luego de eso como vemos no aparece esta ventana acá en la cual nos dice instalar a rápida así que vamos a darle aquí instalación rápida y ya acá es dependiendo de nuestro internet ok vamos a esperar a que se termine de descargar e instalar el programa porque ya en esta parte va dependiendo del internet ok entonces vuelvo dentro de un año muy bien cuando ya esperemos un año de descarga vemos acá en esta ventana de early player que dice instalado con éxito así que vamos a proceder a darle al botón amarillo que dice probar ahora muy bien y aquí no está cargando esta esta otra ventana más pues hay que esperar a que esta barra azul llegue al 100% si a ti te aparece esto por primera vez pues bueno evidente vamos a darle aquí en permitir acceso porque imagino que si es abierto esto por primera vez pues tienes que darle aquí en permitir acceso primero que nos encontramos con esta interfaz que la verdad a mí me gusta mucho y pues primero antes de comenzar a descargar nuestras aplicaciones nuestro juego o lo que queramos vamos a configurar lo que es este emulador entonces vamos a darle aquí a donde dice configuración pero vamos a darle aquí en personalizar colocamos 768 por 900 pues le damos aquí al botón de guardar y aquí hay que darle en reiniciar después porque todavía quedan otros cambios por hacer que es irnos por acá en esta parte de cpu y colocar dos núcleos que tiene cuatro núcleos no lo coloques o lo pon dos núcleos así para que nuestro cpu no esté muy tan muy saturado en esta cosa y en memoria ram vamos a utilizar que dos gigabytes que aquí mismo nos indica que es recomendado pues que todo para no este saturar lo que es nuestro equipo y se ralentice vamos a darle aquí al botón de guardar y ya fuera acá ustedes pueden ir torqueteando la fondo de pantalla e ir interactuando con este emulador pero lo más importante es el apartado de resolución de cpu iniciamos lo que es el emulador y pues como vemos la resolución de lo que es la ventana se ha cambiado aquí también tenemos la opción para poder este poner un poco más pequeño y trabajar un poco más cómodo un poco más rápido así que bueno entonces vamos a proceder lo que es instalar los juegos o lo que sea y ya poder jugar y pues también tenemos otra opción que es de capturar pantalla pues para guardar los capturas y mismo en la barra que tenemos acá en la derecha hay muchísimas opciones que nosotros podemos interactuar y ver en este caso yo me acabo de dar cuenta que hay una de grabar vídeo que está muy bueno este para capturar pantalla porque si le dé clic aquí dice captura pantalla guardada aquí podemos instalar la apk y otras cosas otras funciones muy útiles de este emulador así que está demasiado bueno para hacer un emulador de para una pc de bajos recursos pues ya me descargue el juego el call of fury mobile creo que me pareció un juego muy bien para testearlo en este emulador grabando a 720p y con el obs activado por ahora en el lobby va genial con lo cual eso me indica algo bueno así que vamos a iniciar una partida a ver qué tal el emulador lo tengo configurado en 1280 x 720p y también dos núcleos y 2 gigabytes de ram lo estoy ejecutando así de esa manera y vamos a ver cómo se comporta esto pues a ver yo la verdad no sé si en el obs se trata captando bien pero la verdad no se ve tan mal para este relativamente fluido grabando a 720p y con el emulador a 720p también creo que está muy muy genial poder un robot coño a cuchillo a cuchillo yo no siento ningún tipo de delay lo que es el mouse y el teclado pues lo siento bien no siento que hay un retraso en input la nada por el estilo que yo estoy muy malo en este tipo de juegos pero bueno que se le hace no a ver qué hace esto toma bru cuchillo a cuchillo toma bru me parece demasiado bien este emulador la verdad corre el juego muy muy bien a pesar estoy grabando con obs en abru yo la verdad no sé cómo está grabando en el obs pero bueno creo que está muy muy genial esto la verdad y para leer o leer a ver yo no pruebo más juego en este emulador porque bueno si voy a descargar otro juego voy a demorar como otro año más descargando otro juego más para esto creo que este fue el juego indicado para probar en esta computadora y creo que ya gané efectivamente y bueno ese ha sido el vídeo por hoy espero que te haya gustado o funcionado este emulador en una pc de bajos recursos y bueno la verdad es que me sorprendió mucho no olvides comentar deja tu like y nos vemos en la próxima la próxima no 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 no